Danza Cururo Dan mano arriba, sin una sola, da media vuelta, danza Cururo No te canse ahora, que todo solo empieza, llueve la cabeza, danza Cururo No te canse ahora, que todo solo empieza, llueve la cabeza, danza Cururo No te canse ahora, que todo solo empieza, llueve la cabeza, 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 llue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva los DJ! I couldn't believe that I was leaving So I called my friend Johnny And I said to him Johnny, la gente esta muy loca What the fuck Johnny, la gente esta muy loca What the fuck Ah, ah Ah, ah Ah, ah ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!